En febrero de este año, el presidente Daniel Ortega regaló a su homólogo venezolano dos poemas de Rubén Darío. La controversia desatada puso en primer plano los manuscritos de nuestro poeta. La obra de un escultor está en el mármol, la obra de un pintor está en la tela y la obra de un escritor está en el papel. Lo que sale de la mano, la mano que escribió a mano, valga la redundancia, eso tiene un valor singular y entonces los coleccionistas se desviven por cazar estos manuscritos. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a los originales de Darío? Los escritos de Darío, como los de cualquier escritor, pueden dividirse en los manuscritos, que son las obras hechas de puño y letra, como dice la gente. La primera versión de un poema, la segunda, las correcciones, las rectificaciones, esos son los manuscritos. En el proceso de creación literaria surgen múltiples versiones. La poesía no cae por arte de magia, completa e inmaculada sobre el papel. Mucha gente cree que la poesía se escribe por inspiración. La inspiración es el trabajo, Darío corregía. Por ejemplo, el poema carne, celeste, carne de mujer. La palabra celeste, Darío, para llegar a esa palabra celeste, y allí te das cuenta que no hay tal inspiración, que la poesía es trabajo, es actitud, casi científica. Por ejemplo, dice Darío, carne, divina, carne de mujer. Y borra divina. Porque se oye cursilón. Después pone otro término, carne, cerulea, carne de mujer. Y se oye también feo. Es un latinajo, pero acierta, carne, celeste, carne de mujer. Y allí están los celuleos y están los divinos. Algunos manuscritos de Darío se incluyen en la colección del Museo Archivo Rubén Darío, en León. Edgardo Huitrago fundó esa institución en 1964. Para los estudiosos, Darío, es muy importante el manuscrito, porque de un punto o de una coma se puede variar todo el sentido general del texto. Un punto cierra un concepto, una coma abre una explicativa. Entonces, no es lo mismo un concepto que se cierra, o de una frase explicativa que va a explicar lo que ya está escrito, o la va a seguir desarrollando. De manera que es muy importante, ahora ya no digamos la alteración de una palabra. Mire, le voy a poner un ejemplo. El poema Retorno, que leyó aquí en el Teatro Municipal y que lo escribió para ese acto que había cuando vino a Nicaragua, termina, Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, Nicaragua está hecha para la humanidad. Sin embargo, cuando él lo leyó en el teatro, dice, Nicaragua está hecha para la libertad. Y en el momento en que se pasó de ahí a publicarse a la revista La Patria, ya le cambiaron. La revista La Patria la publicó con el error, Nicaragua está hecha para la libertad. En la revista El Alba ya está corregido por Rubén, cachado por la libertad y puesto para la humanidad. Esa es la importancia de un manuscrito, que uno puede confrontar el texto publicado con el original y ver cuál es la versión definitiva y la voluntad del escritor. La tarea de los estudiosos no es fácil. Al morir a los 49 años, Darío había visitado 18 países de América y Europa, incluyendo estadías de varios años en Argentina, Francia y España. En cada país y cada ciudad dejaba una senda de papeles a su paso. En primer lugar, los versos los escribía y los mandaba a los periódicos. Ahí podía haber quedado la orina, pero nadie va a estar pensando en esos momentos, en la inmortalidad ni en esas cosas. Eso es básico, que no quedaron en un lugar determinado. Los manuscritos de Darío están, en la biblioteca del Congreso de Washington están casi la mayor parte de Cantos de Vida y Esperanza. En Harvard hay cuatro poemas, Marina, Mar Maravilloso, El Caracol, una epístola que tiene un número uno, es decir, iba a ser dos, y otro poema que se llama Carnaval o Venecia, que yo los transcribí y autentiqué. Jorge Eduardo Arellano identifica registros de manuscritos de Darío en instituciones de Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Ecuador y Nicaragua. A buen recaudo y a la orden de los estudiosos, esas colecciones garantizan la integridad de la herencia del poeta. El problema son los originales perdidos y la confusión que generan las falsificaciones. He tenido visita aquí de amigos o personas en mi casa que recibía a unas personas que les habían ofrecido pagar una deuda con unos manuscritos y el acreedor, perdón, el deudor, que quería salir de la deuda, lo había valorado en 10 mil dólares. Pero, obviamente, no se trataba de originales, es hasta donde llega mi calidad de experto, que no lo soy, ¿no? Sino que los originales se notan por las tachaduras, por los borrones, y luego lo que está escrito sin mácula, de corrido, puede ser una copia del mismo varío o una falsificación. Pero lo primero que se nota en un manuscrito, pues, es que no es impecable. Los manuscritos de un autor, primero, para que una institución del Estado o una institución privada o una institución universitaria o una institución histórica, museística, pueda darle esa categoría, tiene que contar con los siguientes pasos. Uno, origen, saber quién lo tenía, cómo le llegó a sus manos, quién se lo dio, pudo haber sido el propio autor. Dos, ubicarlo en la obra del autor. Hay que preguntarse primero la edad y la calidad técnica, tecnológica, digámoslo, del papel. Otro factor, la tinta. Por lo regular, en esa época se usaba tinta sepia. Tercero, la caligrafía. La caligrafía de un autor varía con los años. Una es la letra de tu adolescencia, de tu infancia, de tu adolescencia. Otra es la letra de la juventud, otra es la letra de la madurez. Hay que ver también que muchos de esos rasgos que eran transcritos con plumilla. La plumilla, al entintarse y al darse, hacer un círculo, por ejemplo, en un trazo, solía abrir la punta. Y por lo regular, muchas de las firmas, principalmente la R de la firma Rubén Darío, al final suelen estar abiertas. Los registros de patrimonio cultural y los instrumentos legales que los protegen contribuyen a filtrar los documentos reales de las fabricaciones. Una implementación efectiva de estas leyes habría despejado las dudas que ahora surgen sobre la autenticidad de los documentos que Ortega obsequió a Chávez. El tema de los supuestos manuscritos originales de Rubén Darío comienza ahí, precisamente, con la pregunta a resolver. Uno, ¿son auténticos? Una vez resuelto ese asunto, si son auténticos, lo cual significa que la Academia Nicaragüense de la Lengua, por ejemplo, deba certificar que lo son, cosa que en este caso no ha sucedido hasta la fecha. Una vez resuelto eso, pues viene la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estaban estos manuscritos? ¿Estaban en Nicaragua o en El Salvador? Porque se ha dicho que estaban en El Salvador y que de ahí pasaron a Venezuela. Intentamos conocer la versión del Instituto de Cultura para constatar si los documentos fueron registrados y autenticados, pero nunca recibimos respuesta. Esta semana consultó con académicos de la lengua y ninguno conoce la existencia de ensalmos bolivarianos, pero además fíjese en este detalle. En el poema A Bolívar, leído por Chávez en su programa radial A lo Presidente del 27 de febrero, aparecen versos idénticos a unos que pertenecen a Helios, un poema de cantos de vida y esperanza. Las coincidencias son tres. ¿Habría confundido Darío a Bolívar con el dios Sol? Añada a esta coincidencia cuestionamientos sobre el estilo y la métrica. Al día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta quién certificó la autenticidad de los poemas que Ortega le regaló a Chávez. Él no está pretendiendo darle gato poliebre al presidente Chávez, está haciendo un regalo de Estado y está regalando algo que él considera que es auténtico. Igual que si llevara a un jefe de Estado a otro, un jefe de Estado muy rico, llevara a la esposa de otro jefe de Estado a Arete de Diamante y resulta que los diamantes son falsos. Eso ya no está en la intención del regalo. La única manera de dilucidar si son legítimos o no es examinando los documentos en cuestión. Los dos manuscritos, según Radio Venezuela, se encuentran en la Biblioteca Nacional de Caracas. O sea, en la venezolana. Esto significa que los manuscritos no están en posesión personal del presidente Hugo Chávez, sino que son patrimonio ya de la Biblioteca Nacional. Mientras esperamos que algún dariano intrépido viaje a Caracas, Darío descansa en la Catedral de León, ajeno al revuelo que causa su herencia en papel. La Catedral de León Más barato Más barato